Muy buenos días queridos amigos, día de hoy voy a preparar tortilla a la parrilla con chicharrón y los ingredientes que vamos a necesitar son 800 gramos de harina de trigo 4C, grasa 200 gramos, 18 gramos de sal, 250 gramos de chicharrón de agua tibia Lo que voy a hacer es moler al chicharrón Tenemos los 250 de chicharrón, lo voy a moler acá en este morterito Lo trituramos al chicharrón, voy a moler el chicharrón Acá tenemos ya el chicharrón molido con el mortero Voy a continuar para hacer la masa de la tortilla Pongo agua tibia en el recipiente, le voy a agregar sal Ustedes le pueden agregar la sal en la harina o directamente hacemos la salmuera Como hacía la mamá albiana o mi madre bella P Mezclamos bien, voy a disolver bien la sal Y voy a continuar haciendo la masita Vamos a poner la harina en este recipiente Tenemos acá los 800 gramos de harina Voy a hacer un huequito, le voy a poner la grasa La grasa vacuna, esta grasa vacuna que tenemos acá es la que hice yo Esta grasa vacuna es casera Vamos a continuar, tenemos la grasita Primero vamos a hacer la masa y luego le vamos a agregar el chicharrón Recuerda aquí que ya tiene el agua, ya tiene la sal Ya se está haciendo ya en el casete del fuego Para que ahí utilicemos las brasitas que quedan simplemente de la misma leña De la misma leña vamos a utilizar Vamos a unir bien los ingredientes y vamos a hacer una masa Está un día refresco Tenemos hoy a Nevalo Cerro de Tafí del Valle Está con un blanco blanco el cerro El cerro tucumano Está caendo garrotillo Y hoy es un día especial para hacer una tortilla Para la merienda, desayuno Bueno y hacemos un rico y fuerte desayuno Merienda para que así nos sientamos fríos con esta tortilla exquisita Que vamos a hacer a la parrilla Ya estamos haciendo la masa Voy a continuar que se una todo Esta es una masa que tiene que tener suficiente grasa Para que no salga seca Salga una tortilla tierna Mire, ve, acá hay que amasarla Moverla acá Está tierna nuestra masita Ahí está la masita, mire Y este es un gocita de chicharroncito No, no le voy a poner ni harina, nada Ahí no es suficiente porque ahora la tengo que amasar Para ponerle el chicharrón Vamos a amasar un poquito Para que así le jale un poco suavecita la masita Para que esté linda la tortillita de nosotros De esta tarde de otoño Tarde de otoño con moño El 21 de junio entraba en invierno Con razón que empezó a nevar Empezó a nevar y empezó la cosecha de caña de azúcar Pasa el azúcar y pasa la soja Vamos a amasar Está a lo largo que tiene una masa linda, lisa Y la vamos a dejar descansar unos 5-7 minutos Para que armemos la tortilla Tortilla de parrilla Acá tenemos esta masa Ahora la vamos a abrir Vamos a ver para poner chicharrón Que ahí tiene chicharrón Ha tenido la masa, no está colada Por eso tiene resto de chicharrón Estoy diciendo Por eso están así El chicharrón Vamos a ponerle chicharrón Así se hace Y después así, mira Ahí Y ahí Y ahí Y se lo soba Esta vamos a hacer la tortilla Con chicharrón Para bajar el frío Integrando a veces, ¿ves? Cortos para que así se integre Todos tengan parejo Así tiene que se ve también Cuando vean El pan navideño También Ahí ve así No, tenés que montar uno con el otro Para que se vaya distribuyendo todo Mira Tintín ¿La quieren gruesa o la quieren finita la tortillita? Fina Ah, bueno Ni tampoco bonita Ni tampoco cartón Ah, finita Ni pan cacho Ni gorda Ni muy flaquita Calmosita Tomate o comacochirito 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 Ahora vamos a hacer los bollitos A lo mejor La vamos a meter En la pasilla No la vamos a poner La vamos a meter Ya vamos a tomar un hierveadito Mira Que me queda mi Mi macita Esa macita de bonita ¿Te gusta la macita mía? Con 800 gramos de harina Voy a hacer 2 tortillas con chicharrón Esta receta de tortilla a la parrilla con chicharrón Es la original La cual lleva suficiente grasa Para cuando se enfríe Seguirá manteniendo el sabor La textura Como una tortilla recién hecha Con esta receta La tortilla No se pondrá dura Ni arqueada Ni seca como un cartón Están cantando para masa Chicas Están cantando para masa Bueno Están cantando para la abuela Como masa Pues puedes Ajá La abuelita tuya Así cocina Luis ¿Qué hace ella? ¿Tortillita? Una vez que te gustaba hacer las masas ¿Qué no? Ella Lo hincamos con el tenedor Que para ahí entre el calor Y se coza bien la tortilla por dentro Para eso lo pinchan con el tenedor Para que le pueda para entrar En el calor Y se cocina La tortilla A la parte suya Pinchamos las tortillitas Bueno El tamaño El grosor Ustedes ya Lo manejan a su gusto Y a su placer Lo pinchamos Para que así Coja agujeritos Le entre el calor De las brasas Del fuego Para que se nos doren La tortillita Para eso Perforamos La masita Acá donde hicimos el fuego Vamos a abrir Estas brasas Ella hace suficiente Para Para cocer la tortilla Está re caliente Tenemos la parrilla Con pocas Mínimas brasas Que este casi Un re escuelto Aquí voy a poner La tortilla Donde se hizo fuego Toda la mañana Acá tengo la tortilla Uy se me están quemando Los mocos Están muy calientes A la tortilla Tenemos que cuidarla Que no se queme Por la excesiva Cantidad De brasa Porque se va A arrebatar O sea Que por fuera Estará dorada Y por dentro Tendremos Una masa cruda Tenemos que darle vuelta Cada 10 minutos También Se Sabrá Que está Para dar la vuelta A la tortilla Cuando sentimos El olor Típico De la tortilla Cocida Otras tortillitas Ya Vamos a tomar Mate cocido Ya Estas tortillas Que se han Cocido Con pocas Mínimas brasas Como yo le digo Como el re escuelto Nada tiene Ningún carbón El re escuelto Nomás Allá estamos Haciendo Ya el vilago Para tomar Mate cocido Con tortilla Con chicharrón Bueno queridos amigos Acá ha finalizado La receta Acá tenemos La tortilla Calentita Riquísima Para acompañar Este mate Cocido En esta tarde De otoño Y muy frío Y voy a Vaciar aquí En este Jarrito De lata Para recordar Aquellos Tiempos De mi infancia Que la cual Comía Con esta tortilla Por cierto Esta tortilla Ha estado O se ha Cocido A la parrilla Durante Veinte minutos Queridos amigos Hasta aquí Fue El video De hoy Y si Dios Quiere Nos encontramos En el Próximo video Desde la ciudad Histórica De los Argentinos Tucumán Les envío Un cálido Abrazo Chao 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 Gracias.